Si te vas, será contigo, lo mejor de mi, yo lo puedo Espírate encima de su amor, revelando de su bebé, era tu primavera llor Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar Quizás no sé, me has de comparar, no creo ser mejor, fui diferente de nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar Quizás por él, me has de comparar, no creo ser mejor, fui diferente de nada más Y yo continuo en su mundo, en donde ella mató Y cada vez esté feliz, te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar Quizás no sé, me has de comparar, no creo ser mejor, fui diferente de nada más ¡Gracias!